Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. ¿Por qué no? También referente de las bandas masculinas de hoy. Esta es una reacción patrocinada a través de Patreon por mi gran amigo Carlos, a quien por supuesto agradezco el importante apoyo de este canal. Y me pide dos canciones de un show muy especial. Porque este show, que trata de 1987 y que se llama Take Line, fue el primer show grabado para video. O sea, la primera vez que hicieron un trabajo comercial en vivo. Esto que vamos a ver ahora. Lo cual también tiene su componente histórico. Mi amigo además me dice que la imagen y sonido no son de las mejores. Pero eso yo creo que se entiende por la época. Y vamos a disfrutar igual de estas chicas. Las canciones a las que voy a reaccionar son Thermostat no Hitomi y culminamos con Shidokenaku y Motion. Comenzamos entonces con Thermostat no Hitomi, que significa el ojo del termostato. Mi amigo Carlos me dice lo siguiente. Balada donde Keiko Terada muestra su gran interpretación cuando se trata de canciones tristes. A diferencia de Inori, balada a la que reaccionaste antes, esta canción tiene más fuerza y la voz de Keiko sobresale mucho más. Sin más, a disfrutar de las chicas de Shouya, Thermostat no Hitomi. Ahí se nota la edición del trabajo posterior. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Linda línea de piano para acompañarla y de a poco se integra una guitarra acústica. Linda atmósfera. No, 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 no. Interesantes quiebres tonales. ¿Cuánto expresa con su estilo de canto o la forma que tiene de cantar de expresar la lírica también a través de su voz? No, 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 no. Como que estuviese a punto de quebrarse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con las cámaras y eso que es un show grabado para video esto? Ese teclado es demasiado hecho pero es imposible que sea tocado en otra época ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!